Ante la alarmante cifra, los especialistas recomiendan a las personas acudir a los chequeos médicos para tratar la patología crónica, la cual afecta tanto a los jóvenes y adultos de 35 años en adelante. Revelaron que el este del país se ubica entre las regiones con mayores casos de hipertensión. El número de dominicanos con esta enfermedad se eleva en algunas situaciones hasta un 60%. La presidenta de la Sociedad de Cardiología dijo que de cada 10 personas que se acercan a las consultas, 6 salen positivos a la enfermedad crónica. Y cuando nos dan palpitaciones pensamos en cualquier cosa menos que la presión esté alta. Cuando me duele la cabeza pienso en cualquier cosa menos que la presión se me subió. Ayer tuve mucho trabajo. La enfermedad es producida por los malos hábitos alimenticios, el consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos, electrónicos y jucar. El 30.8% de los pacientes son hipertensos en la República Dominicana, con un predominio de la hipertensión en la mujer. Las especialistas advirtieron que sin un tratamiento la patología puede llevar a muchas afecciones médicas. Estas incluyen enfermedades en corazón, accidentes cerebrovascular, insuficiencia renal y problemas en los ojos. Hablaron en esos términos durante un foro organizado por el Ministerio de Salud Pública en donde los profesionales de la cardiología debatieron las estrategias para controlar el aumento de hipertensión arterial en el país. Para Telenoticias, Roberto Brito.